¿Qué onda? Pensé que era broma A ver Ok, para 17 segundos Bien, tenemos como 2 horas de contenido gracias a eso Vamos a ver Sentinel Vamos ponernos de todo el soundtrack El soundtrack creo que estaba muy bueno, eh A ver una vez más Es como que tú dices a alguien que te apoya, ¿no? Pues está como de tu lado Está definitivamente de tu lado esto Esto es el jugador Tiene un Endura in Charge acá Y tiene como el centinela La primera de todo La primera es lo primero Camille, como siempre Partiéndola con los soundtrack El soundtrack divino Increíble, dude El nombre Veo que el nombre tiene como un montón de Eh, ¿cómo decirlo? Ah, ¿tuberías? ¿Marco? No sé cómo explicarlo Pero tiene un montón de eso Así que Damn Ok, bueno I guess Vamos a cambiar esto un poquito Especulación Y luego Ok Vamos a un momentico A la teoría de P2 Excel Damn, dude Está bastante cool Tienen los cuatro elementos, dicen Ciertamente 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 se ve uno rojo Pero esto no parece como fuego Precisamente Este sí parece más fuego Este es rojo otra vez Y este hay uno azul Pero este azul no parece como hielo Parecería un pelín más como rayo Como hielo Yo creo que esos hielos tienen cuatro colores Porque tienen que haber varias cosas Como en todas las ligas O sea, es una excusa para tener cuatro cosas distintas Y tengas que O hacer lo mismo cuatro veces O tengas que dividir A cuál de los todos ayudarlos No sé Si hubiese uno verde Fuera en los stats True Tendríamos azul, rojo y verde Que estén esa fuerza e inteligencia Por ahora Tendremos nada más Azul, rojo y amarillo Sí, no Definitivamente Ejemplifican algo Pero no creo que tengan que ver con el jugador Pero Yeah Looks cool, dude Ya lo sabemos El Reveal Va a ser el 5 de mayo O sea que estamos hablando De Exactamente Dos semanas Dos semanas Y una semana después de eso Eh 13 de mayo Es el lanzamiento De Sentinel Ok ¿Crees que nos sorprenden? ¿Qué dicen chat? ¿Nos sorprenden? Con Con esta liga Es interesante O sea Me gusta lo que veo Pero Sí, o sea También Si somos sinceros ¿Qué tanto hay que ver? Literalmente Ni siquiera hay movimiento Pero Looks pretty good Estaba tratando de reconocer Cuando mucho esto puede parecer el mapa Hay un mapa que es así Creo que es Wasteland Pero De resto No reconozco ninguna otra zona Esta puede ser La playa La playa Esto sí Es cualquier cosa No tengo ni idea Esto pareciera La cosa del minotauro Pero sí No sé Lo más relevante Sería ver Los nodos de maestría Y el árbol Del atlas Eso es algo Que Aprovechando que estamos Vamos a revisarlo O sea Aquí en Pados Exile Eh Hicieron un par de cosas O no No fue aquí Fue Bex Bex No aquí no Pex Eh Publicó algo De que Era altamente probable Que no Hubiesen cambios Que no hubiesen cambios Eh Esta liga Que no hubiese manifesto Ni nada de eso Pero Ni idea De idea Hey Sugars ¿Cómo estás papi? Gracias por el ride Este Pocha noche Estamos justamente Reaccionando Al Al trailer Bueno Al trailer no Al teaser Del teaser Realmente Eso fue en reddit Sí que Que dijo algo así como que No hubo haber manifesto Pero no sé O sea Es Bex Puede ser que esté troleando Seamos sinceros De que algo va a nerfear Y Cuando digo algo Me refiero a los dos amuletos Todos sabemos cuáles son Todos sabemos qué va a pasar No nos engañemos Eso seguramente Va a recibir Que sea un pequeño nerf Yo no espero Un gran nerf Como que Ah ya no sirven para nada Yo creo que el nerf Va a ser Tal vez En cuanto al drop rate Y Probablemente Eh Los rangos Eso es lo que más me ocurre El Omniscience Llega hasta 25 Y comienza en 15 Me parece Tal vez puede ser Que comience en 10 Y Llega hasta 20 Nada más Por ejemplo Algo así Quiero clústerse En el árbol del atlas Eh No sé No tengo idea Si Si harán eso No Yo creo que es muy pronto Para que lo hagan Todo bien ¿Y tú? Pero bueno Sí O sea Eso es lo que Más o menos veo Eso es más o menos Lo que veo aquí Del De De este trailer Pero recién llego Y Y Y sacaron Sacaron esto Hace como 10 minutos Pero sí Eso es más o menos Lo que veo Vamos a ver si hay algo Aquí interesante Va a estar Seguidita Van a ver Twitch drops Muy bien La expansión Va a ser El 13 En PC Y el 18 En consola Ok That's it No No hay mucho más No hay mucha más información Y Creo que si le damos vuelta a esto Sabemos que Que no hay mucho Que vamos a dar de vuelta Porque Porque Debo decir que es interesante El hecho que apareciera Que estamos como que Con un sentinela Entonces Creo que Voy a tener que jugar Minions sí o sí Por lo visto ¿No? O no interactuar con la liga Absoluto Muy bueno Yes That's it Yeah 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 Gracias por ver el video